Hablando de mujeres y traiciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que no se pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Y el que se raja pierde chiquitita Estás en la zona X Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan Lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no teme nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Y ya estás en la zona X Voy a arrancar Soy el chofer Manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder Tengo un buen tramo de país que recorrer Desde Tijuana a Yucatán Con carretera gano el Ibar Voy a Torreón Voy a San Luis Rueda que rueda Vuelta y vuelta soy feliz Luego me voy a Monterrey Siempre alerta por si algún O un buen Y ya estás en la zona X Estuve antier en Veracruz Pasé por Puebla por favor Baja tu luz De norte a sur Voy por doquier Voy a Morelos y a Guerrero Soy chofer De Ciudad Juárez a Parral Y hasta el Distrito Federal Alguien me espera En Durango Alguien me espera En Guanajuato Alguien me espera Aguascalientes Alguien me espera En Zacatecas Alguien me espera En Tamaulipas Alguien me espera En Sinaloa En carretera nacional Desde Laredo a Michoacán Por carretera gano el Ibar Soy el chofer Alguien me espera Música Música ¡Suscríbete!